Hola a todos agradecerles por el apoyo del capítulo anterior y espero sigan apoyando los demás capítulos, antes decir que Miraculous y Boku no Hero Academia no me pertenecen y ninguna imagen y rap usados todos los créditos a sus respectivos actores lo único que me pertenece es la historia, sin más comenzamos. Después del descanso todos estaban regresado a la sala del cine la mayoría se iba a sentar mientras Blay observaba como llegaba la gente mientras estaba tomando un refresco, parecía que todos estaban sentados. Blay. Bien parece que todos están sentados, un. Esperen donde está Nagant. Nagant. Aquí. Dijo detrás de Blay el cual no espero eso y se asustó soltano su refresco y derramándose al piso Blay. No mi refresco. Dijo en modo chibi con lágrimas Nagant. Exagerado. Blay. Blay. ¿Por qué estás atrás mío? Nagant. Pues entré al último y se estaban amontonando por eso espere hasta que terminara pero empezaste a hablar. Blay. Que pereza me toca limpiar esto. Pero antes de que alguien dijera algo leso apareció un portal cerca de Blay del cual salió su humilde servidor. Blay. Blay. ¿Qué onda a todos? Ah, 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 ah. Dijo dando un paso pero al empezar a caminar se resbaló por el refresco tirado cayendo cerca de Nagant la cual solo intentó aguantar la risa al igual que los demás aunque algunos se reían Nagant. Blay. ¿Oye te encuentras bien? Dijo extendiéndole la mano para que se levante Balax. ¿Sabes es curioso? Dijo aceptando la mano de la chica y levantándose Nagant. ¿Qué cosa? Pregunto confundida Balax. No me conoces y ya me tienes a tus pies dijo de forma picaras sonrojando a Nagant. Todas las chicas y mujeres pensaron. Wow que romántico lo tenía planeado. Todos los chicos y hombres. ¿Qué jugada fue esa? Blay en sus pensamientos. Ah, maravillosa jugada. Balax en sus pensamientos. Ja. Ni Benjipra y se lanza esas salvadas. Nagant. Eh, eh, y yo tartamudio por tal piroponezu. Disculpe, ¿quién es usted? Blay. Bueno, les presento a mi maestro Balax aquel que les trajo a este lugar y un vigilante creador y destructor de mundos, universos y barra o dimensiones. Cuando dijo eso todos se sorprendieron mientras que Ivara ponería una cara del susto al escuchar el nombre semejante a algo desagradable para ella y se desmayaría al escuchar el título del sujeto Balax. Hola a todos. Dijo alzando la mano en saludos Momo. Hola señor Balax, ¿acaso hay que presentarnos todos? Balax. No, ya que yo los conozco a todos y también sé cosas que ustedes no quieran que salgan a la luz dijo con una sonrisa amable dándole un escalofrío a todos Blay. Bueno empecemos con el universo, Izuku ¿qué es lo que deseas ver? Balax. Si adivino lo que vas a pedir, ¿puede ser el mejor héroe o los héroes más fuerte? Izuku. ¿Eh? En serio sabe mucho de mi. Balax. En realidad si le preguntaba a todos respondían igual. Izuku. Eso no es cierto dijo regresando a ver a todos los cuales solo miraban en otro lado Balax. Pero yo digo que seas el último de esa manera, podemos ver la mayoría de héroes del multiverso. Blay. Si es así entonces, ¿quién va a tomar tu lugar? Antes de que Izuku dijera algo, alguien se le abalanzó encima siendo Mei la cual lo tomo y empezo a abrazarlo poniéndolo entre sus pechos, sonrojándolo y poniendo celosas a unas chicas. Mei. Izuku. Deja que Melissa tome tu lugar queremos ver un bebé increíble del multiverso. Izuku uso fuerza para salir de su agarre. Está bien Melissa puede ir primero. Mei soltando a Izuku dejándolo caer al suelo. Muchas gracias Izuku. Balax. Vaya que es decidida. Blay. Bueno Melissa, lo que Mei dijo es lo que quieres ver. Melissa. Bueno si, si estoy en lo correcto en el multiverso debe existir un invento increíble, genial y que debe ser muy complejo. Dijo emocionada Balax. Ja 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 ya tengo en mente cual invento puedo mostrarles. Blay. Si ya se cual es, bueno vamos a empezar todos presten atención a la pantalla. Hay criminales en la ciudad y yo aparezco. Nunca me dan créditos aunque me los merezco. No pido mucho, solo un sumo golpeador experto. Soy un genio, yo he desbloqueado el control maestro. Sin ómnite, aunque sin él soy solo fe. Pero ahora es mío, es mi responsabilidad usarlo bien. Estoy con el abuelo y buen, será inútil detenerme. ¿Saben qué hora es? Aizawa. ¿Espera un niño? Nemuri. ¿Cómo que un niño se enfrenta a criminales y los héroes? Balax. En ese mundo no hay héroes. Él se llama Ben y tiene el Omnitrix que es el artefacto en forma de reloj. Mei. ¿Acaso ese es el bebé grandioso? David. ¿Qué hace este artefacto llamado Omnitrix y con qué fin fue creado? Balax. El Omnitrix puede alterar el ADN para convertirlo en alguna especie alienígena y con qué fin pues era para que las demás especies puedan sentirse en los pies de otras especies y que si en algún momento una especie se está por extinguir él pueda ayudar a repoblarla. Nino. Espera, espera. ¿Acaso los alienígenas existen? Dijo sorprendido al igual que todos y los inventores ya le estaba interesando Blay. En ese mundo sí. Mineta. ¿Entonces veremos a alienígenas feos? Blay. Ya verás. Aizawa. ¿Pero por qué lo tiene un niño? Blay. Pues digamos que fue por casualidad, la nave donde lo transportaba fue atacada y tuvieron que salvar el Omnitrix hacia la tierra y justo cayó cerca de Ben. Nezu. Él utiliza a los alienígenas para ser héroe. Toshinori. ¿Pero nadie se la quitó? Balax. ¿No pueden? Se adhirió a su ADN. Una de las formas es cortándole el brazo o solo el creador puede. Aizawa. ¿Su abuelo y Wen? ¿Ellos son quien lo ayudan? Blay. ¿Su abuelo Max fue un plomero el mejor? Los plomeros en ese mundo es una organización secreta que se encarga de proteger a la tierra de los extraterrestres malos, y Wen es su prima la cual puede manejar el mana. Tetsu. Eso es increíble. Kirishina. Un policía intergaláctico genial. Mina. Mana. ¿Qué es eso? Balax. Energía vital que está presente en todos los seres vivos e inanimados en todo el universo. Izuku. ¿Es la hora de ser héroe? Es como una frase heroica. Balax. Pues como el Omnitrix parece un reloj se creó esa frase. Melissa. ¿Quién fue el creador del Omnitrix? Balax. La especie de él aparece quiero que traten de adivinar. Hay un incendio estoy prendido a fuego. Con batofuego con fuego. Una roca volcánica fundida en magma. Tú eres fuego. Fueras en infierno cuando te dejes. Todos se sorprendieron al ver cómo se convirtió en una criatura de fuego. Nino. Wow. Esta que echa fuego. Dijo en tono de chiste pero nadie se reía deprimiéndolo. Nezu. ¿Un alienígena de fuego? ¿Cómo se llama su raza? Blay. ¿Lo quiere explicar usted, maestro? Dijo extendiendo la tablet Balax. Yo no necesito la tablet. Este universo lo veo incontables de veces. Bien él se llama Fuego y si, no esperen originalidad en sus nombres. Es un niño de 10 años. Es un pironita de la estrella. Pierros dijo apuntando a la pantalla mostrando la estrella Marinette. Espera dijo estrella. ¿A acaso él vive en un sol? Pregunto sin creer lo que escucho. Todos se dieron cuenta de ese detalle. Endavo. ¿Acaso tienen una debilidad? ¿Como mi sobrecalentamiento? Balax. No ya que es un ser hecho de roca y magma soporta muy bien el calor, su fuego es tan potente que incluso puede derretir el pavimento y si aún estando en el agua él puede encender sus llamas a una alta temperatura que incluso puede evaporar. Un lago erigó mirando a Shoto que tenía estaba alzando la mano y la bajó apenas respondió David. Es algo de esperar ya que viven en una estrella. Bakugou. ¿Ahora es un perro? Chloe. Qué desagrable animal. Luca. Pero no tiene ojos. Alía. Tal vez no los necesita. Blay. Estás en lo correcto, primero que nada él se llama bestia, es un vulpimancer del planeta vulpin, no tiene ojos, usa su sentido del olfato y el oído para navegar, que son ayudados por tres fosas nasales en forma de branquías ubicadas a cada lado de su cuello, las diversas espinas que se encuentran en todo su cuerpo, funcionan de manera similar a los bigotes con detección táctil, y no no son pelos. Blay. Aparte de tener una fuerza más que un humano. Alía. Wow, ¿acaso tiene una debilidad? Blay. Pues aquí dice que Ben tuvo un resfriado, haciendo que a bestia se enfermará también impidiéndole usar sus sentidos ocasionando que se vuelva inútil. Luca. Momento y qué pasaría con fuego si Ben estuviera con ese resfriado? Balax. Fue el lugar de calor hacia frío. Bakugou. Ja 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 se parece al mitad y mitad. Todoroki. ¿Y qué tan frío puede ser en ese estado? Balax. Tan frío que enfrío un reactor nuclear para que no explotara. Max. Entonces si en su estado humano se enferma también los alienígenas, ¿acaso si él sufre una fractura también los alien estarán con eso? Balax. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Kirishina. Kirishina. Wow, ese debe ser muy fuerte. Tetsu. Como toma la espada para destruir la gárgola increíble. Nezu. Parece que es una raza que se centra más en la fuerza. Balax. El es cuatro brazos es un tetramand del planeta Koros, con una fuerza que son capaces de levantar algunas toneladas. Kim. ¿Tiene la misma fuerza que el maestro de Izuku? Balax. Se podría decir que puede tener más fuerza que Olmigt. Touya. ¿Tiene una debilidad? Balax. Pues no, como grato extra las mujeres son más fuertes que los hombres. Chicas. Eso. Poder femenino. Tomura. ¿Y quién es ese Vilgax? Balax. Vilgax es un ser que quería gobernar el universo y utilizar el Omnitrix como arma para darle poder a unos robots y haz y tener un ejército de aliens. Mirko. Tan pequeño y tuvo que enfrentar a alguien más grande que él. Al instante te sientes tan frágil que hasta te cuartes. Otros relucientes son solo cobre frente al diamante. Y botante no siempre todo lo que brilla solo a veces es algo mucho más penetrante. Midnit. ¿Acaso es un diamante? Balax. En realidad es un material más resistente pero se parece al diamante por eso lo llaman así. Él es diamante un petrosapien del planeta Petropia y ellos se encontraban extintos. Adriana. ¿Cómo que extintos? ¿Cómo fue que se extingieron? Balax. ¿Por culpa de Vilgax que engañó a uno de esa especie para conseguir una piedra la cual ayudó a destruir ese planeta? Marinette. ¿Acaso él posee una debilidad? Balax. Pues si su debilidad sería una fuerte onda sónica podría agrietarlo. Giro. ¿Significa que mi Kirk y el de present mid sensei podríamos derrotarlo? Balax. Eso no lo sabría con certeza, pero deberían ser ruidosos muy fuertes para hacerlo. Lida. Wow, es muy rápido. Kim. Parece un velocirriactor con esa forma de correr. Melisa. ¿Acaso es un casco? ¿No se supone que sol o altera el ADN? Balax. Él es XRL8. Su nombre es un juego de palabras. Es un Kineceleran del planeta Kinet. Se asemeja a un velocirriactor semi-blindado. Tiene orbes negros en los pies y usa un casco negro en forma de cono con una visera protectora deslizante. Que es parte de su biología Kineceleran y no mecánica. Su visera está formada por su piel y parte de su cráneo. David. Entonces todo lo que vemos es de la especie. Blay. Bueno, los orbes son los únicos que se le aumentan a la transformación. Ya que es gracias a esos orbes los que hacen fricción y se mueven a esa velocidad. David. Interesante que el Omnitrix también dé tecnología dependiendo el alien. Lida. ¿Qué tan rápido corre? Balax. Puede alcanzar velocidades de 800 kilómetros por hora en 2 segundos. Puede acelerar tan rápido que el tiempo parece detenerse por completo para él, lo que le permite cambiar las posiciones de las cosas a su alrededor en medio del movimiento, mientras que solo puede ser visto por una cámara con una velocidad de obturación muy alta y también es capaz de correr por el agua sin mucho esfuerzo. Nezu. Wow, su velocidad sí es increíble. Estación en curso. Aversiva mejorada. ¿Quieres destruir la tierra? Solicitos de negada. Abrirlo a tus software. Abrirlo a tus datos. Abrirlo a tus datos. Información incriptada. Mira esta detectada y neutralizada. Mei. Wow. ¿Qué especie es esa? Max. Se ve que se combina con la tecnología, pero hace algo más. Gabriel. ¿Acaso uno de ellos creó el Omnitrix? Valax. No, el S-Ultra T es un mecamorfo galvánico de la luna Galvan B no es completamente sólido, ya que puede ser tanto líquido como gelatinoso. Los nanites en su cuerpo son los que le permiten a Ultra T remodelar y moverse como líquido a pesar de que es un ser sólido, se combina con tecnología y puede mejorarla mientras él esté controlándola y es una especie artificial. May. Es increíble. Quiero uno de asistente. Valax. Creo que eso no se puede dijo haciendo que hiciera un puchero David. ¿Como que especie artificial? ¿Acaso ellos fueron creados? Valax. Sí, el creador del Omnitrix también creó a los mecamorfos y viven en la luna del planeta de su creador. David. Increíble, quisiera intercambiar palabras con el creador del Omnitrix. Cuando apareció todas las chicas les dio asco el alien. Mina. ¿En serio un insecto? Toru. Íbamos también y tenía que aparecer un insecto. Gabriel. Un alien volador, hasta ahora los aliens que vemos pueden servir en diferentes campos. Nezu. El señor Agrest tiene razón, fuego es por decirlo destrucción, bestia puede ser para rastreo, cuatro brazos la fuerza, diamante para defensa, también tiene a uno de velocidad, tecnología y ahora vuelo solo faltaría a dos campos. Aizawa. Aizawa. ¿Se refiere al agua? ¿Cuál sería el otro? Nezu. Me refiero a uno con un intelectuo superior, yo creo que uno como el creador del Omnitrix AUX. Pues si los tuviera entonces tendría un arsenal completo. Nino. ¿Cómo se llama la raza de este alien? Balax. El es insectoide un lepidopterrano del planeta lepidopterra, posee dos alas de insecto que permiten un vuelo rápido y ágil, y pueden cambiar de dirección a ritmos excepcionales, también puede excretar chorros de líquido a alta presión de los conductos de polen ubicados dentro de los pedúnculos oculares y la boca. Estos líquidos pueden ser tanto una toxina inflamable como un adhesivo inmovilizador, eligiendo instintivamente qué tipo de babá puede ser. Cero. Es como el poder de Mina dijo pensativo, pero una silla salió volando en dirección a él y golpeándolo desmayándolo todos, regresaron a ver a Mina la cual fue quien lanzó la silla. Mina. No me compares así. Balax. Ja 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 pobre cero. Salvo vidas contra el delito. Hasta fuera del agua necesito. Ra. Detrás soy un titón, tiburón tuve favorito. Siga la luz, patacito. Toshinori. Uno para el ambiente del agua. Ochaco. Parecen a los peces de las fosas de la Marianas. Tsuyu. Es como yo solo que yo no necesito el agua para sobrevivir en tierra. Momo. Además en el agua sus pies se convierten en una aleta. Endeavor. ¿Qué nos puedes decir sobre este alien? Balax. Acuático es un Piscis volan del planeta Piscis. Comparte una serie de rasgos similares con la vida acuática terrestre, cocodrilos, ánguilas, rape y tiburones. Él puede cambiar entre una cola de pez o piernas a voluntad, y tiene una luz fosforestente en la cabeza. Las habilidades de acuático es respirar bajo el agua y nadar a altas velocidades con una agilidad asombrosa. Tiene una gran resistencia y puede soportar una fuerte presión de agua, lo que significa que posee la naturaleza de la vida acuática abisal, de ahí sus ojos en blanco y la luz del rape en su frente. Marinette. Significa que él puede llegar a las fosas de las Marianas sin problemas. Mineta. Está muy feo ese alien. Mina. ¿Acaso no te has visto en un espejo? Mineta. ¿En serio? ¿Con quién estarías encerrada en una habitación conmigo o con ese alien? Mina regresando a ver a Valax. ¿Ese alien es pervertido o me haría algo? Valax. Pues si no lo atacas no te haría nada y no es pervertido, creo que cualquiera se llevaría bien con él. Mina. Entonces me quedo con el alien. Mineta se fue a una esquina a llorar. Blay en susurros. Pero maestro aquí dice que ellos son la especie más peligrosa en su planeta. Valax en susurros. Tú haz silencio y deja que el enano sufra a ver si Afi intente cambiar su forma de ser. Blay en susurros. Eso lo dudo. Teniendo en cuenta la disposición de los factores, cada centra de materia gris. Si me dan unos segundos hasta puedo crear un par de soluciones a su reducida actividad motriz. Nefu. Aquí está la parte intelectual del reloj. David. Para ser pequeño su inteligencia es bastante grande. Valax. Materia gris es un galván del planeta Galván Prime, parecido a una rana, que mide sólo 15, 24 centímetros de alto, cuenta con gran intelecto técnico y calculador. Puede crear máquinas complicadas a partir de piezas de repuesto, comprender la función de cualquier dispositivo de un vistazo y realizar reparaciones sofisticadas en máquinas complejas. Aizawa. ¿Se podría decir que sólo con ver una máquina sabe el funcionamiento? Valax. Si también puede crear estrategias en batalla para librarse ya que como es pequeño un ataque cuerpo a cuerpo no sería efectivo. Melisa. ¿Entonces con ese intelectuo, acaso el creador del Omnitrix viene de esa especie? Blay. Así es, él es Azmut el ser más inteligente en sólo cuatro galaxias, posiblemente cinco galaxias, es el más inteligente de su especie. Alía. ¿Espera entonces no todos tienen la misma capacidad de inteligencia? Blay. No, Azmut sobrepasa la inteligencia de los de su especie al principio era arrogante y sólo pensaba en sí mismo hasta que Ben le dio un golpe de realidad cuando el Omnitrix estaba en autodestrucción. May. Espera como que estaba en autodestrucción ese bebe. ¿A quién se le ocurre poner algo así? Power Loader. Pues si te pones a pensar es un arma poderosa, si algo así cayera en malas manos sería muy malo para el universo y ya nos contaron de ese tal Vilgax. Touya. ¿Y eso qué? El reloj se rompe y ya. Tomura. Si tienes razón. Blay. Si el Omnitrix se autodestruye se lleva al universo consigo. Ese dato dejó asustados a todos imaginar que ese universo estaba a punto de desaparecer. Hoy los muertos se elevan. ¿Por qué sacan? ¿Acaso viste un fantasma? No vienes la espalda. ¿Qué te espantas? Al aparecer en la pantalla los débiles se pusieron pálidos. Nino. Es perra como un fantasma es un alien. Luca. ¿Verdad acaso tienen ADN? Balax. Pues sí, él es fantasmático un Ectonurit el terror del planeta Anurfaethos y para abreviar la explicación tiene todos los poderes clásicos de un fantasma. Blay. Lo único que pudo resaltar es su ataque de susto. Marinette. ¿Su ataque de susto? Blay. Él puede sacar tentáculos que si miras su interior te dejará asustado tanto que estarás paranoico por uno o dos meses. Todos les dio un escalofrío y se helaron al pensar cómo debe ser el interior del fantasma. Alía. Con esa apariencia no quisiera encontrármelo en una casa abandonada. Blay. Lo que vemos solo es una capa protectora para el sol ya que ellos son quemados por los rayos. Rosa. ¿Entonces cómo viven en su planeta? Blay. Su planeta es pura oscuridad y rodeado de protuberancias parecidas a huesos. Tetsu. Wow. Es una bola de cañón viviente. Katsuki. Solo se puede hacer bola y ya. Kirishima. Pues como dijo mi bro, es algo simple pero al rodar golpea con fuerza. Toshinori. ¿Qué nos puedes decir de esta especie? Balax. A esta forma Ben lo llama Cannonball. Es un pelarota arboreano del destruido planeta Arburía. Es un extraterrestre corpulento y de anchos hombros cubierto con una armadura amarilla natural en la espalda, los hombros y la parte posterior de los brazos. Max. Espera, ¿cómo que destruido? ¿Su planeta fue destruido? Blay. Su planeta fue destruido por un alien llamado el grande una garrapata grande que se extiende sus patas por el planeta absorbiendo todo su vitalidad hasta que explote y sigue su viaje a otro planeta. Chloe. ¿Qué asco una garrapata? Juleka. ¿Y qué poderes tiene o solo rueda? Adriana. ¿Y cómo ve cuando está en forma de pelota? Balax. Cannonball puede enroscarse en una bola, encerrándose en su coraza. En general, la especie pelarota arboreano utilizó principalme esta maniobra para la defensa, como un armadillo. Sin embargo, dado que Ben no sabía sobre esto y lo utiliza como ataque, cuando se convierte en una rueda que puede moverse a gran velocidad, debido a los productos químicos en sus exoplacas que reducen la fricción, las cuales creo que tienen un tacto sensible y de esa forma sabe para dónde rodar. David. Así que es por la fricción, con razón coge una velocidad alta en poco tiempo. Y un héroe desde la raíz hace lo que se puede. Y espero de verdad que mi esfuerzo de sus frutos. Esta planta es una trama para insectos poco astutos. Y ya sabes lo que dice, hierba mala nunca muere. Kendo. Un alien similar a Tukirk Ibarra. Ibarra se había levantado unos minutos después de su demayo Ibarra. Si es verdad, pero parece que él tiene más control, ¿acaso él puede controlar todo tipo de plantas? Katsuki. También puede hacer explosiones. Blay. Wildwine es un florauna del planeta Florsverdance, su apariencia es una planta humanoide con un ojo en el medio de la cara, solatas en forma de trampa para moscas con dientes que cubren su cabeza y vainas barra frutos en la espalda que puede usar como explosivos o bombas de humo, puede crecer y alterar el tamaño de su cuerpo como una planta real y puede comunicarse con cualquier planta del universo. Ibarra. ¿Él podría controlar mis lianas? Blay. Eso sería un interesante proyecto, ya que tus lianas son controladas por ti y en teoría no lo haría. Aux. Ja 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 esa última frase sí le queda como anillo al nero. ¿Y con qué gana lo haré? ¡No es golfe! ¡Deme cuando sol se esconda en el horizonte! ¡Pina del espacio! ¡No soy ni lobo ni hombre! Momo. Wow, un hombre lobo como en las películas clásicas. Giro. Tranquila Momo, pero debo decir que sabe dar buenas rimas. Present Mic. Oye a... Ese lobo sí que sabe cómo aullar. Giro. ¿Qué nos puede decir de este alien? Balax. Blitzwolfer es un loboan de la luna lobo, en apariencia es igual a un hombre lobo entre sus habilidades y poderes tenemos que puede emitir un poderoso aullido ultrasonico verde al abrir su hocico de cuatro bisagras que puede reflejar proyectiles entrantes o impulsarse hacia arriba como un cohete propulsor. Y como se ve tiene sentidos mejorado del olor y del oído, así como agilidad, velocidad, fuerza, unas garras muy fuerte y él también tiene una visión nocturna extraordinaria. Mindinit. Su grito se asemeja al Kyrg de Present Mic. Nezu. Pero parece que el de él es más potente y supongo que no importa cuánto grite no se le daña la garganta. Izuku. La visión nocturna es una buena habilidad, puede ir en misión de rescate por la noche o en lugares que sea imposible encender una luz. Aizawa. Es un gritón como este de aquí. Present Mic. Oh vamos Shota debes ser más animado. Ojiro. Una pregunta ¿Acaso tiene la misma debilidad que los perros? Me refiero al tener desarrollado sus sentidos un sonido fuerte le molestaría? Balax. Estás en lo correcto, en eso es similar a Kyoka ya que ruidos fuertes o frecuencias altas molestan sus oídos, adicional la única forma de detener su aullido ya que es obvio es cerrando su hocico. Dijo tranquilo los cuales todos asintieron mientras que Kyoka se había sonrojado un poco porque un chico la llamó por su nombre. Una momia en busca de corrodio, no abrazas al sarcófago que hay un demonio, te presto unas betas en mi sanatorio, yo vienes, arrodíllate ante el faraón. Tomura. Es en serio ahora una momia. Solo falta que aparezca un Frankenstein. Blei en sus pensamientos. Este es adivino o qué. Balax. Es se llama Snareo, la momia o como me gusta llamarlo faraón, es un Ted Kufan del planeta Anur Kufos, en apariencia es parecido a una momia cuyos vendajes están hechos de un material extraterrestre que se siente como tela vieja, pero que tiene elasticidad. Max. ¿Espera ese solo puras vendas? Balax. Si, el no posee estructura física a excepción de sus vendas. Nezu. Corrodium. ¿Qué es eso? Blei. El corrodium es un mineral radioactivo para los seres vivos del universo menos para los del sistema Anur, de donde vienen las especies de Blitzwolf, Err, Fantasmático, Faraón y el siguiente alienígena, todos ellos son inmune a este material. Max. Si ese material es nativo de ese sistema las especies debieron crear inmunidad a ese material. Melisa. ¿Qué le pasaría si un humano fuera expuesto? Blei. Se convertiría en un monstruo sin conciencia y atacaría a cualquier cosa que vea. Eso asustó a todos. Mina. También da miedo como a Izawa. Toru. Se parecen mucho. A Izawa. ¿A quién me parezco? Dijo serio asustando a las chicas. Con electro magnético estos picos de voltaje. Una torre Tesla en cada hombro sube el porcentaje. Estoy tan muerto que vivo por tonillos y ensamblaje. Sando a esos monstruos de viaje. Tomura quedó sin palabras y con la boca abierta. Touya. No sabía que eras adivino. Y Miko. Si es así acompáñame a comprar un billete de lotería. Kaminari. Wow un alien con poder de electricidad. Giro. Si pero creo que el no se vuelve tonto si usa toda su capacidad hijo entre risas deprimiento a Denk y Balax. El es Frankentrueno es un transirian del planeta Anur Transil. En apariencia igualmente es igual al Frankenstein de su mundo solo que se le aumentan las dos torres de su espalda las cuales generan electricidad con la que ataca. También puede generar electromagnetismo con lo que se adhiere a superficies metálicas. Momo. Me sigue sorprendiendo que ellos se parezcan a las historias de terror clásica. Balax. Eso es porque en ese mundo las historias de terror son basadas en ellos. Mina. Espera a que te refieres. Balax. Algunos de ellos han viajado en el espacio. Uno de esos viajes puede ser la tierra y como en la antigüedad aún no se teorizaba la vida en el espacio. Ellos inventarían historias ya que algunos humanos los veían. Toru. Es sorprendente que cobre más sentido su parecido. ¡Acha! Tengo hambre. Rerito sea todo lo que ente en esta boca cuando hable. Aquí no se desperdicia la comida. Miren rayos adelante. Yo me lo voy a comer y lo devolveré más grande. Rosa. Qué adorable. Juleka. ¿Acaso se comió la cabeza de ese robot? Alía. ¿Y ahora vomito en forma de energía? Dijo con un poco de asco. Blay. El Esupchuk es de la especie Gourmand del planeta Peptos 11. Para hacerlo rápido su apariencia ya la vieron poseyendo unas lenguas largas y adherentes y sus poderes pues puede comer lo que sea. Tiene un apetito ferroz y después expulsarlo en energía para hacer explosiones. Toshinori. Es un glotón que necesita comer para sobrevivir. David. ¿Espere acaso dijo Peptos 11? ¿Cucú que sucedió con los otros 10? Dijo temeroso de escuchar la respuesta Blay. Pues ellos se lo comieron cuando sienten que van a ser atacados y después viajan a otro planeta. Eso dejo a todos sorprendidos y asustados. Todos se incomodaron con la forma ya que algunos ojos parecían que los estaban viendo. Aizawa. Esta forma puede ser buena para vigilancia ya que no posee punto ciego. Touya. Es encerrio. Tantos ojos y ninguno en la cara. Balax. Multiojos es un ópticoid del planeta Sigtra. Su apariencia ya la vieron. Adicional de lo que se ve a la vista puede lanzar rayos de sus ojos. Si cierra todos puede concentrar energía en su ojo del pecho y lanzar un potente rayo. Giro. No hizo gracia el chiste de la vista. Balax. Que público más difícil. Las chicas chillaron al ver la forma adorable de Ditto. Y Miko. Se parece al Kierke de Duice. Dijo con nostalgia al recordar a su mejor amigo Present Mick. También es como tu Kierke Ectoplasm. Ectoplasm. Si pero no parece ser fuerte físicamente. Mindinit. Oh vamos, ya vimos a aliens que son más fuerte de lo que aparentan. Balax. Esta vez le doy la razón a Ectoplasm. Él es Ditto un Splixson del planeta Ator. Ditto tiene la capacidad de clonarse a sí mismo sin límite a través de la fisión binaria. Cada Ditto funciona de forma independiente, independientemente de lo que los demás quieran que hagan y cada clon es indistinguible de los demás. Lo malo es que si un clon es dañado todos son dañados ya que comparten como decirlo una mente colmena. Toshinori. Entonces puede duplicarse, eso sería bueno para misiones de rescate a civiles. Endeavor. Lo malo es que si uno recibe daño los demás igual. Asmur me dio el poder de un alien muy grande. Aplasto como hormigas a quien no sé enfrentarme. Un titán que al atacar nunca va a cobardarse. Estoy en un crecimiento constante. Todos se sorprendieron al ver aparecer a muy grande unos se asustaron otros solo estaban incrédulos. Aux. Debes estar bromeando es más grande que MT Lady. MT Lady. ¿Cuánto mire ese aliens? ¿Y qué quiso decir en crecimiento constante? Blay. Algo que me olvidé decirles y es que todos los aliens que vimos se adaptan a la edad del portador aunque creo que le aumentan unos dos o tres años. Mirko. Debe ser una broma. Balax. Él es muy grande es un Toku Star. Ellos no tienen planeta ya que nacen de una tormenta cósmica. De su apaciencia puedo resaltar que debajo de la barbilla tiene otro par de ojos para que no se agache y aciber debajo. Su altura rondan los 100 pies lo que sería unos 31 metros. Lo sé no parece mucho pero como dijo Blay su edad es entre 10 a 13 años lo cual seguirá creciendo cuando sea adulto. Jukeka. En serio tan grande que no tienen planeta. Nezu. Me sorprende que todos sean aliens de entre 10 a 13 años y sean fuertes, ahora imagínense cuando alcance su etapa adulta. Midnight. Este debe ser el alien más fuerte que tiene ese reloj. Blay en sus pensamientos. Yo no estaría tan seguro. Balax. ¿Qué les pareció este universo? Mei. Estuvo increíble, quisiera crear un invento así. Melissa. A mí también me gustaría crear pero habrán esas especies alienígenas en nuestro mundo. Balax. De existir puede existir, ¿cómo es que pueden pensar que un billón de estrellas se hicieron para adornar no más la Tierra y la Luna? Esa pregunta puso pensar a todos pero antes de que alguien dijera algo una alerta de notificaciones sonó desde la tabla de Blay. Balax. ¿Qué sucede Blay? Blay. Es una notificación de que aparecieron universos alternativos de Ben 10, más específico aparecieron otros Amnitrix. Lo que dijo Blay sorprendió a todos y dos chicas estaban contentas. Balax. En serio deja ver esa cosa dijo tomando la tablet el Carnitrix y el Chacketrix. Nefu. Disculpe señores pero ¿acaso hay algún problema? Balax. Pues nada malo, solo que dos vigilantes crearon una variante del Omnitrix. Melissa. ¿Y qué diferencia hay entre esos dos y el que vimos? Pero antes de que contestaran sonó otra alerta pero era de peligro. Pantalla. Alerta, alerta a un objeto peligroso y otro extraño entrando en dominios del señor Balax. Eso alertó a todos mientras que ambos anfitriones se pusieron serios. Mina. ¿Qué pasa? Balax. Yo me encargo de esto, ¿en qué parte de mis dominios está? Dijo serio mirando la pantalla a pantalla. Lado norte dimensión cerca número 15, 87, 52, se encuentra el objeto extraño y en el mismo lado relaidad más alejada número 25, 97, 81, el objeto peligroso. Blay. Cerca de los mundo que creo maestro. Balax. Bueno creo que será mejor que revise, Blay quédate por si pasa algo tú debes protegerlos y si eso sucede devuélveles sus poderes. Balax solo dio un pisotón fuerte para que de su pie saliera un camino de hielo hasta unos centímetros, empezar a formarse una especie de portal de hielo, esto sorprendió a todos y más a los que tienen el poder de hielo, Balax dio un pequeño salto para entrar y después el portal empezara a derretirse y evaporarse. Blay. Bueno mientras tanto ustedes pueden ir a sus habitaciones, mañana discutiremos que vamos a ver. Toshinori. Disculpe pero a que se refería con un objeto peligroso? Blay. Por lo general, son objetos que pueden acabar con galaxias y que no pertenecen al dominio de mi maestro, por eso mi maestro va a capturar ese objeto y lo devuelve a donde pertenece y si no lo destruye. Nethu. Entonces no hay peligro para los civiles y los estudiantes. Blay. No tranquilo vayan a descansar yo debo ver esos dos universos a ver en que cambian. Todos asintieron a Z y todos se fueron a sus habitaciones mientras Blay se quedaba en la sala con la tablet, empezando a revisar los dos universos. Fin del capítulo. Muchas gracias a todos por el apoyo que le están dando a los vídeos, ahora un saludos a todas estas personas. O vaya, no esperaba esto pero gracias por el comentario, nos vemos en el siguiente capítulo, chao. Gracias. 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 Gracias.